Hola a todos, soy Cheo-Yu de Canyon Co. ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer para reducir la huella de carbono de tu local si no tienes un virtual aire acondicionado de alta eficiencia? ¿Y si pudieras hacerlo de manera simple, drámica y fácil? Hoy en día, la mayoría de nosotros apoyamos y creemos sinceramente que es nuestra responsabilidad de proteger nuestro planeta y crear un futuro sostenible. Pero, ¿cómo podemos poner eso en práctica? Bueno, los electros domésticos representan aproximadamente el 20% del calentamiento global. Las investigaciones han demostrado que el uso de aires acondicionados de baja eficiencia es igualmente catastrófico que su uso incorrecto. Así que, a veces, a pesar de nuestros mejores deseos de contribuir, terminamos sumándonos al problema en lugar de lo contrario. ¿Por qué deberían considerar cambiar mis electros domésticos si funcionan bien? La mayoría de los aires acondicionados en fecha de alta eficiencia son elegibles para recibir subsidios hoy en día, lo que realmente nos hace aún más rentables que los modelos vinculares no ambientales, que inicialmente podría parecer tener un precio de mercado más bajo. Por lo que, para poder tomar las mejores decisiones conscientes, no confíe solo en el precio del mercado, sino visite la página web de proveedor o distribuidor o otras fuentes confiables y descubra cuál es el elegible subsidio por cada aire ha funcionado energéticamente eficiente que considere. Es posible que se sorprenda de lo barato que puede ser los aires acondicionados más eficientes que inicialmente parecen tan caros. Ya sea que tenga aire acondicionado de alta eficiencia o no, usted también puede contribuir. Configure su aire acondicionado para que funcione continuamente con la potencia mínima mientras sella las áreas que desea mantener climatizadas. Mantén tu aire acondicionado funcionando continuamente a la potencia y velocidad del ventilador mínimas. Mantén tus pernas y puertas cerradas. Gracias por ver este video y no olvides comentar, darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos.